El gobierno cubano le ha prohibido nuevamente la salida del país a Oscar Elías Bisset. Su esposa Elsa Morejón ha venido en su lugar. Vamos a pasar con Olance Nogueras desde el Aeropuerto Internacional de Miami. Adelante, Olance. Gracias, buenas tardes. Estamos aquí en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde decenas de exiliados están esperando el arribo de Elsa Morejón, la esposa del líder disidente Oscar Elías Bisset, y que están inmersos en el proyecto Emilia, que busca recabar firmas para sancionar al gobierno cubano ante la Corte Penal Internacional, así como la Comisión de Derechos Humanos. Tanto Elsa como el doctor Oscar Elías Bisset estaban invitados para la ceremonia por el 50 aniversario de la medalla presidencial por la libertad que recibió ya Bisset en el año 2007, pero el gobierno cubano negó la salida de Oscar Elías Bisset. Recordemos que después que el gobierno cubano eliminó este permiso de salida, pues los que tienen licencia extra penal del Grupo 75, unos pocos presos políticos, pues el gobierno no les ha permitido la salida y básicamente están presos todavía en Cuba. Por demás, estamos aquí en el aeropuerto esperando la llegada de Elsa Morejón y le tendremos todos los detalles en un próximo contacto y en nuestras próximas ediciones de América Noticias. Pasamos al estudio y más noticias.